La cara, ¿no? Porque se le levanta la cabeza, ¿no? Parece, ¿no? No se ve muy claro, pero esa es la sensación. A ver. Feliz Vente le ha dado primero a los lentes y después se ha corrido el lente. Y claro, el golpe ya no es tan fuerte, pero igual duele, ¿no? Ahí se le levanta la cabeza, ¿no? Claro, claro. Y es por eso que cada cosa que le ponen a los chicos es por protección. Hay que usarla. Claro, no es por gusto. Claro. Todo lo que hay acá, las rodilleras, todos los guantes de cabeza son fastidiosos. Es por algo. Todas esas cosas, los cascos, todos están puestos por algo. Muy bien, siguiente ronda. Último round, se enfrentan Miquela y Rosángela. 3 a 3 el marcador. Muy bien, va Rosángela. 3 a 3. Y terminemos la cuenta aquí y definimos el juego. 3. Sí. 3 a 3. ¡Gracias!